Que tu amor descienda con poder Revolución que traiga avivamiento en todo lugar Que tu amor descienda con poder Revolución que traiga avivamiento en todo lugar Solo en ti yo soy libre Este mundo venceré Mi Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Vive, vive, vive para siempre En las tinieblas huyan ante ti Avívame y dame fortaleza para seguir Solo en ti yo soy libre Mi Dios no está muerto, Él vivo está Él venció la muerte y vive para siempre Él venció la muerte y vive para siempre Vive, vive, vive para siempre Vive, vive para siempre Él venció la muerte y vive para siempre Él venció la muerte y vive para siempre